Empate a 60, menos de 4 minutos por jugar Calfani no puede, lo bajó limpiamente Marriaga, grande Marriaga Ataca Venezuela, hay que asegurar Heisler, Heisler, Heisler ¡Buena! Para Heisler Guillén, grande Heisler Y Venezuela recupera la manija y se va arriba en la pizarra 62 a 60, restando 3 con 35 para el final de este juego La diferencia Germán entre correr y apurarse, tapa enorme de Miguel Marriaga Y aquí, Donta se calma, Heisler notable, bien Pensó García Morales, que le iba a dar espacio a Marriaga y se paró para la ofensiva, que nunca existió Porque no le da el espacio García Morales a Marriaga para que se pueda quitarsele encima García Morales, entendió Leandro que le iba a dar el pase Heisler a Miguel, nunca pasó eso Sí, por cierto en la última cesta cayó mal Heisler Se resintió en la espalda baja, está siendo atendido allá por el médico Juan Leticia En el borde de la cancha Probable que no vaya a salir ahora, luego de las últimas posesiones de Venezuela Yo no creo que salga, porque Chile están dando indicaciones al resto de los jugadores El buen vino tinto, usted lo va a disfrutar al terminar este Venezuela-Uruguay Y se disfrutará con mucho más sabor, con una victoria de Venezuela Claro, está a las 10 de la noche, como antesala este viernes, vino tinto Venezuela-Canadá a las 5 de la tarde, Chile-Venezuela A las 8 de la noche en fútbol Doble alegría nos espera mañana, claro que sí, todos apoyando a nuestras selecciones No puede seguir Heisler Le dice a Leticia Van a sentar, incluso se saca la camiseta Venía con problemas, no hermano No sabemos si se van a ayudar al camerino o se va a quedar en el banco Pero bueno, por lo pronto está en Gregory Gregory es el único piloto en cancha ahorita Ataca a Uruguay Diferencia de 2 puntos favorable a Venezuela Batista ante Marriaga Batista, no hay que hacer allí Leandro perdió la pelota Perdió la pelota Leandro y la recupera Venezuela Y esta vez Marriaga si le tapó el fondo a Batista Pero es impresionante lo que ha hecho Marriaga Y cómo se ha ajustado en medio de los partidos El juego de pies de Miguel hoy fue, en esa jugada fue bailarín de ballet Le faltó muy tiras del piso principal Ataca Venezuela, Donta Donta Smith Sigue Donta Se equivocó en el pase, la gana Mazarino Tiene que parar Mazarino Allí le caen fuertemente y la robó Venezuela Grande Donta Aquí está Gregory Vargas Y Gregory, buena Gregory Vargas 4 puntos 2 y 4 Es la ventaja que exhibe ahora Venezuela Anteoroco Ahí Cuando Mazarino pone la bola en el piso Se meten problemas el veterano Animado el poliedro de Caracas Como debe ser Y el chamo Pérez persigue a Mazarino para que no lo hace más Hay falta Hay falta sobre Mazarino del jugador Rafael Pérez Y es la cuarta El librería las novedades Consigue de todo y para todos El librería las novedades Creciendo contigo Cuidado Rafael Le quedan 4 Se lo avisa Daniel Seguan Y se lo advierte Pero lo va a dejar Lo va a dejar porque Igual ya lo que queda son 2 minutos 30 Hace falta el chamo Pérez En esa marca sobre Mazarino Ahora lo marca Donta Mazarino Fete Paldo Va Fete Paldo Habilitado Batista Y clara la pelota Batista No, no vale Ofensiva Ofensiva de Fiti Paldo Sobre Marriaga Lo de Miguel Marriaga Es para que le haga una estatua Afuera del poliedro Afuera del poliedro De cómo ganar un partido O sea, si Miguel Marriaga Escribe un libro Tiene que llamarse Cómo ganar un juego de baloncesto en defensa Vean, vean Lo lee Ofensiva Perfecto Miguel Claro, claro Y él sabía que tenía a Batista al lado Pero él se plantó en frente de Fiti Paldo Y se dejó arrollar Perfecto Miguel Marriaga Y comienza la ola Es una locura El poliedro de Caracas Por Meridiano Tercera falta para Fiti Paldo Restando poco más de dos minutos Para el final Ventaja de cuatro Para Venezuela Tonta Casi camina aquí Tonta Gregory Queda poco tiempo Va Gregory Le pone velocidad Ajá Allí está solito Va de larga distancia Falla Vargas Recupera Venezuela Segunda oportunidad Y el reloj Es el mejor aliado Del equipo nacional En este momento Yo tengo dolor de cabeza ¿Y tú, Paco? ¿Usted, Germán? Un poquito Menos de dos minutos Por jugar de este encuentro José Vargas Gregory Los hermanos Vargas Gregory Allí va Gregory Perdió la pelota Venezuela La posesión para Uruguay Con un minuto Treinta y seis segundos Por delante Un minuto Treinta y seis segundos Por delante Por la culminación De este encuentro Entra un triplero Entra Taboada En lugar de Calfani Atención a los defensores Perimetrales Se lo advierte Caco También lo advierte Che Que cambien en las marcas ¿Quién lo toma? Debe ser Donta Porque está Chamu Pérez Con Mazarino Y Grillo Vargas Está con Leandro La responsabilidad será De Donta De marcar a Taboada Cuatro perimetrales Un interno por Uruguay Minuto y medio Para el final Mazarino Hay falta Sobre Mazarino La canasta no vale Falta sobre Mazarino La falta La falta que quedaba por dar Pascual La tercera colectiva Era anterior Esta es la cuarta De Venezuela Es la cuarta De Miguel Marriaga Atención Atención Tres colectivas Uruguay Cuatro colectivas Ya para Venezuela El marcador Pede Mesa Venezuela 64 Uruguay 60 Pede Mesa Es el pueblo Batista Hay falta De Donta Sobre Leandro De nuevo Todos sabemos el plan Desde aquí Hasta Montevideo Todo el mundo sabe el plan Si no hay nada que hacer Que alguien produjo una falta Y Leandro Es experto en sacar faltas Fuera de la jugada Las vende Si ahí se retira el básquet Puede montar una tienda Para vender faltas Y las vende todas Porque es un maestro en eso Para sacar el contacto Para actuarla Para tirarse Para exagerar la jugada Apenas tres puntos En el juego Para Leandro Todos en la zona De tiros libres Dos puntos La diferencia Favorable a Venezuela 6-4 6-2 Un poquito más De un minuto Por jugar De este encuentro Ahí falta En contra De Donta Smith De Calfani Y esta era la que le quedaba Por dar Uruguay Esta falta es importantísima A partir de ahora Cualquier falta para Venezuela A favor de Venezuela Será tiros libres Es la cuarta para Calfani Lo agarró Le bailó a Oropo Y después Lucha grecorromana De Calfani Un minuto 14 segundos Para el final Venezuela con dos puntos De ventaja En la pizarra Donta A buscar el aro Cubillán Cubillán va de larga Distancia Vale Vale tres triple Para Cubillán En que momento Todo Uruguay esperaba eso Que buscara el aro Donta Smith Todo Uruguay se paró Para esperar eso Para negar la penetración De Donta Smith Se para Venezuela Cuatro abiertos Uno en la punta Dos tiradores Pero se hunde demasiado Leandro García Morales Que era el defensor De David Cubillán Y cuando le das espacio El relámpago Te va a tostar Y Donta inteligente Después de que ve Él da tiempo Para que la defensa De Uruguay Se plante Y esperó Que Leandro Se hundiera En el tiro libre Vio al espacio Y Cubillán Que tiene una confianza Enorme Desde que pasó El partido con Paraguay Desde que vio La luz verde En el semáforo Que le dio el Che García Se convirtió En el David Cubillán Esta estadística es clave No le quedan tiempos Que pedir a la selección De Uruguay Y Venezuela Vendrá a jugar Hasta ahora La posesión defensiva Más importante Del premundial Hasta ahora Venezuela Venezuela tiene que negar La falta a toda costa De los que van a estar En cancha Marriaga tiene cuatro El chamo Pérez Si va a la cancha También tiene cuatro Le queda un tiempo Por pedir a Venezuela Con ventaja De cinco Vamos a ver Que decir Uruguay Si buscar el triple Para recortar otra vez La distancia O Si intentar un tiro De alto porcentaje Y acortar Hay otra vez Cuatro tiradores En cancha Por Uruguay Un interno Que es Batista Ojo chamo Pérez Y Marriaga Que ambos tienen cuatro faltas Pide que hablen El chamo Pérez Un minuto Ocho segundos Para el final Cinco la ventaja Cinco puntos La diferencia Que favorece a Venezuela A esta hora Devenido el reloj De control de posesión La parte superior No se ve cuando resta Ustedes ven en la pantalla El reloj de 24 Vean que arriba Ahora se aparece El minuto ocho Que resta El triple De Cubillán Un triple De PDVSA PDVSA siembra Petróleo Siembra deporte Siembra conciencia Ferde Mesa Es el pueblo Ataca a Uruguay Cinco la ventaja Cinco puntos La diferencia Que favorece a Venezuela Entramos amigos Al minuto final De esta historia Leandro Sigue Leandro Batista Batista Bien parado Venezuela Batista Se equivocó Oh Si señor La gana Venezuela Gran defensa Del equipo nacional Excelente La defensa De Venezuela Roba la pelota Y esto podría Encaminar La selección nacional La victoria Esta noche Y si A mi me está dando algo A Fermín Pérez Junior Que está al lado de nosotros Le está dando un yello Hermano Le falta Ponerse el uniforme Y saltar a la cancha Fermín Pérez Busquen un doctor Ataca Venezuela Ataca Venezuela Maneja la pelota Cubillán Sigue Cubillán 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 Se queda corto En el intento Cubillán La bola queda rifada Y la recupera Venezuela Donta Allí va Donta Queda poco Lanzó Donta Y falló Donta La toma Uruguay Queda poco Leandro Va Leandro Se para Lanza de tres Y falla La tiene Venezuela Señores Esto es cuestión De tiempo Esto es cuestión De tiempo Venezuela Hace la tarea Y va a ganarle Esta noche A Uruguay Leandro García Morales Comete la falta La segunda Me atrevo a sentenciar Esta historia Bueno Que rebote Tomado Donta Esme Damas y caballeros El rebote Del torneo Para Venezuela Lo acaba de tomar Donta Su octavo Del partido 7.5 rebotes Por partido Promedia Donta Smith El mejor Puesto 3 Del premundial Sin duda alguna Mete los dos Siente la diferencia Uruguay va a tomarse Esta ofensiva Venezuela va a ganar Este encuentro Fetifaldo Fue de tres Ni cerca La bola La tiene Venezuela Hay falta Clara Beleandro García Morales La tercera Y estos puntos valen Hay que seguir Metiendo tiros libres Eso te iba a decir Hermano Eso te iba a decir Venezuela se mete Estos dos Sacaría nueve De ventaja Y pones el sexto Punto Menos uno Apenas Si, si, si Aquí nada De perdicio Señores Venezuela va a ganar Este partido Y se mete de lleno En el canal rápido Y haciendo cambio De luces Para el boleto Rumbo A España Rafael Pérez En la zona De tiros libres Pérez Y de un Bumbino Tinto En el poliedro A otro Bumbino Tinto El del fútbol A continuación La segunda edición De Bumbino Tinto Por Meridiano Primera escala Entonces De los tres partidos Que tiene que ganar La selección Primera etapa superada Nos quedan tres Hay que ganar dos Mañana Canadá A las cinco de la tarde A través de la pantalla De Meridiano Televisión Hoy un Canadá Que apoya Metió Metió el segundo Y catorce puntos Esto va a terminar Va a culminar Este encuentro Señores Ganó Venezuela Ganó Venezuela Esta noche Uruguay Ganó Venezuela Uruguay Esta noche Resultado final Setenta Venezuela Sesenta y cuatro Uruguay Se hizo la tarea Se gana este encuentro En ese camino Para tratar de ser Uno de los cuatro De América Al campeonato mundial Del próximo año En España Se hizo la tarea Esta noche El marcador Pedevesa Venezuela Setenta Uruguay Sesenta y cuatro Pedevesa Es del pueblo Bueno Bueno la selección De Venezuela Primera de las cuatro Finales Superadas Ahora Venezuela Se empata En esta segunda ronda Con Argentina Con México Y con República Dominicana Esa desventaja Esa desventaja Esa desventaja que había De una victoria menos Y una derrota más Que aztecas y argentinos Se evapora Producto del triunfo De Puerto Rico Contra Argentina Y del triunfo De la selección De Canadá De la selección